Muy buenos días con todos los participantes. Los saludamos desde las instalaciones de la Dirección de InfoSalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, viernes 24 de mayo, con el tema Nutrición en la Gestación para Prevenir la Anemia, a cargo de la licenciada Rosalena Cruz Maldonado, de la Unidad Funcional de Nutrición, de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta, pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la ponencia, las cuales van a ser absueltas al término de la misma. Asimismo, no se olviden por favor consignar en su nombre de participante el establecimiento y la región desde el cual se encuentran conectados, si es que ya colocaron un nombre, pueden dar clic en la opción Renombrar y colocar, como lo repetimos, el establecimiento y la región desde el cual se encuentran conectados. Bueno, licenciada Cruz, un gusto tenerla con nosotros el día de hoy y quedamos atentos a usted. Gracias, muchas gracias, buenos días. Bien, el día de hoy vamos a conversar sobre nutrición de la gestante para prevenir un tema tan terrible que tenemos y tan de alta prevalencia como es la anemia. En el mundo mueren 180 mujeres cada día como consecuencia de la carencia de hierro sufrida durante el embarazo. Tenemos que tomar en cuenta que la anemia es un grave problema de salud pública que afecta a más de 2.000 millones de personas, es decir, más de una tercera parte de la población mundial total. Como podemos notar, esta situación tan terrible la tenemos implementada en todo el Perú y en todos los países del mundo. Hay algo sumamente importante que debemos considerar. Los primeros 1.000 días de vida son sumamente importantes para todas las intervenciones que hagamos. Es decir, desde la gestación hasta el niño de 24 meses, es sumamente importante que hagamos prevención de la anemia para que el cerebro no se afecte, pues cada momento de estos 1.000 días de vida de una persona significa ventanas de oportunidad de desarrollo que no se van a repetir en ningún otro momento de la vida de un ser humano. Es decir, la nutrición de los primeros 1.000 días de vida de un ser humano define para toda su vida su calidad de cerebro. Hay oportunidades entonces, oportunidades de desarrollo que no se repiten en ningún otro momento de la vida. Por ejemplo, el desarrollo motriz que empieza desde la gestación hasta los cuatro años de vida como la oportunidad en donde se desarrolla. El control emocional desde el nacimiento hasta el primer año de vida. Con eso podemos evidenciar o notar que aquí se formó, pero más adelante ya no hay oportunidad de esas formaciones que se van dando, de esos desarrollos que se van dando. Acá podemos ver, por ejemplo, que desde el primer año de vida hasta los tres años es donde se da la oportunidad de la matemática lógica. Y nosotros estamos en el último puesto de matemática lógica de todos los países del mundo. Es decir, todos los niños deben estar sin anemia y no solamente sin anemia, sino con un adecuado cantidad de hierro en sus almacenes y eso lo vamos a ver más adelante porque no solamente se trata de la anemia, sino de prevenir la deficiencia suclínica de hierro. El cerebro humano, durante la gestación, ¿qué le pasa? Son 250.000 neuronas que se forman cada minuto durante los primeros cuatro meses de gestación. Oportunidad que no se repite en ningún otro momento de la vida. Y la provisión adecuada de nutrientes es necesaria para construir los componentes de todo el sistema nervioso. Por eso, en la lámina anterior hablábamos del control emocional. Es decir, la agresión o no agresión, por ejemplo, se forma desde la gestación. El desarrollo del cerebro humano es un proceso prolongado que comienza en la gestación y se extiende hasta el fin de la adolescencia. Ustedes pueden ver ahí cómo se va formando el cerebro y no solamente la cantidad de neuronas, sino la cantidad de conexiones neuronales que es la que nos interesa. Y en un niño con anemia que proviene de una gestante con anemia, no se va a hacer un número suficiente de conexiones neuronales que le permita, de todas maneras, salir del subdesarrollo en que nos encontramos. Durante los primeros años de vida, las neuronas forman conexiones a un ritmo asombroso de 700.000 nuevas conexiones, pero ojo, estas conexiones se dan por segundo y se dan en esta etapa de vida tan importante como es la gestación en los primeros años de vida. Es decir, si hay anemia en la gestación, hay deficiencia de hierro, hay una hipomielinización y los recubrimientos defectuosos de las neuronas, por lo tanto, se afecta la función neuronal que afecta las ciencias de transmisores y la conducción del impulso nervioso. Es decir, la anemia en la gestación es una catástrofe para el niño. Se ha demostrado cuáles son las consecuencias de la anemia en la gestación. Tenemos deterioro en el desarrollo cerebral, compromiso del desarrollo psicomotor, deterioro del desarrollo cognitivo, menor coeficiente de inteligencia, nacimiento prematuro, peso bajo al nacer, etcétera, etcétera. Como ustedes pueden ver ahí, se encuentra afectado el cerebro desde la gestación. Por eso tenemos que intervenir desde la gestación en el tema de anemia. Y ya desde el año 96, se decía que si la anemia por deficiencia de hierro se produce durante el desarrollo del cerebro, que ya lo hemos visto en qué etapas se dan, tiene como resultado una menor concentración de hierro cerebral. Es decir, esa persona va a nacer con un 15 a 33% menos de hierro en su cerebro. Entonces, la anemia es el problema nutricional más importante en las mujeres embarazadas en el Perú y se asocia con complicaciones durante la gestación, el parto, la prematuridad y el bajo peso al nacer. El estado nutricional de la madre está directamente relacionada con el peso al recién nacido, la malnutrición, así como la insuficiente ingesta de hierro contribuye al nacimiento de niños con bajo peso. El niño nace, ok, pero ya al tener bajo peso, desde ahí nace con desventajas. El bajo peso al nacer está asociado con el incremento de la morbilidad y de la mortalidad. Y se ha reportado como un factor de riesgo importante para la desnutrición proteico-energética en niños menores de un año. Desde ahí un niño ya tiene bastantes desventajas. Se ha demostrado también que los hijos de madres anémicas tienen un mayor riesgo de ser anémicos en el primer año de vida y esto porque se produce. Acá les voy a mostrar las etapas de la deficiencia de hierro. Pues no directamente pasamos a anemia sino que poco a poco es una larga data de deficiencia de hierro. Así tenemos que una persona tiene depósitos de hierro en cantidad suficiente que se mide a través de la ferritina, hierro de transporte en cantidad suficiente que se mide a través de la transferrina, hierro en el litrocito que lo medimos con la hemoglobina. Si nosotros hacemos un desaje de hemoglobina nos va a salir normal y de ferritina nos debería salir normal. Esa es una persona que no tiene deficiencias de hierro. Cuando ya comienza a faltar el hierro por un periodo prolongado se comienza a afectar pero no primero se afecta el hierro del eritrocito. Se afecta lo primero es el hierro del depósito es decir de la ferritina. El hierro de transporte se encuentra en cantidad adecuada y el hierro del eritrocito también. Cuando hacemos un dosaje de hemoglobina nos sale normal y cuando hacemos un examen de ferritina nos sale bajo porque ya se comienza a afectar los depósitos de hierro. Esta deficiencia sigue faltando y ya se acabaron todos los depósitos de hierro. comienza a afectarse el hierro de transporte que es el hierro de la transferrina y cuando hacemos un análisis nos sale hemoglobina normal entre comillas que son valores bastante cercanos a ser anemia. Lógicamente la ferritina ya está totalmente depletada. Si esa persona sigue con deficiencia de hierro recién se presenta la anemia porque ya sus depósitos están totalmente depletados porque ya el hierro de transporte se utilizó hasta el máximo que se puede porque siempre tiene que quedar algo para transportarse a través de la transferrina y entonces ya se afecta el hierro del eritrocito. Ahí recién nos sale una hemoglobina baja. Entonces con esta explicación ya podemos hablar de deficiencia de hierro subclínica y luego diferencias con lo que significa anemia. En el mundo un 40% de las mujeres en edad fértil tienen valores de ferritina que indican deficiencia subclínica de hierro es decir ferritina. En el Perú esta cifra puede ser hasta un 80%. Eso depende de su condición social y su lugar de residencia. Con esto podemos darnos cuenta que prácticamente todas las gestantes que están iniciando su embarazo o toda la mujer fértil que inicia un embarazo ya viene con los depósitos de ferritina depletados en lo que sucede en el Perú y eso está demostrado y estudiado ahí tienen la fuente de información. Entonces cuando hablamos de anemia ferropénica estamos diciendo que más o menos un 41% de las embarazadas del mundo padecen de anemia y se considera que como mínimo la mitad de esta carga de anemia obedece a la carencia de hierro. Es decir la anemia por deficiencia de hierro no es la única anemia que encontramos en la embarazada. Puede haber si hablamos de la anemia nutricional podemos mencionar a la vitamina B12 a la anemia megaloblástica por ácido fólico por vinabina B12. Entonces es necesario considerar esta situación. Sin embargo en el Perú el 50 al 80% de anemia se debe a la deficiencia de hierro. Tenemos que considerar también que la medición de las concentraciones séricas de hemoglobina es la pueda primaria para identificar anemia pero estamos identificando anemia no estamos identificando anemia por deficiencia de hierro. Sabemos que es bastante probable que esa anemia sea por deficiencia de hierro porque es la más común del 50 al 80% ok pero también tenemos que estar considerando que puede ser otra anemia porque con la hemoglobina solamente estamos repito solamente estamos identificando anemia no las razones o la causa de la anemia. existen una serie de intervenciones costo efectivas para disminuir la anemia en la gestante y tenemos que considerarlas todas no se no se puede hacer o implementar una sola estrategia porque una va unida a la otra y todas tienen una sinergia entre ellas. la primera medida la suplementación por supuesto con hierro y ácido fólico cuando hablemos más adelante de la gestación nos damos a dar cuenta cuando hablemos más adelante de lo que significa la nutrición de la gestante y lo difícil que significa cubrir el alto porcentaje de hierro que necesita la gestante tenemos que considerar que la suplementación es sumamente necesaria importante imprescindible no podemos dejar de hacerlo porque es muy difícil cubrir el requerimiento entonces la primera medida es la suplementación con hierro y ácido fólico desde la semana 14 y lógicamente si tiene anemia un tratamiento la segunda medida el corte oportuno del cordón umbilical pues será muy poco si hemos trabajado con una gestante y la hemos sacado realmente de su anemia o hemos prevenido que no le dé anemia y de repente no se hace el corte del cordón umbilical lo que impediría que no haya una transfusión de amor así se le llama de la madre al niño que significa solamente de uno a tres minutos después del nacimiento la tercera medida proteger al niño con lactancia materna dentro de la primera hora de nacido exclusiva hasta los seis meses y continuada hasta los dos años la cuarta medida la suplementación de los niños de seis a treinta y cinco meses y vamos a hablar más adelante de esta medida que es la alimentación complementaria que incluye alimento de origen animal pero vamos a hablar de la gestante y la sexta medida lavado de manos con agua y jabón esta estadística es la única que voy a presentar pero solamente la he traído porque el niño que tiene anemia a los seis meses esa es una secuela de la gestación y de los primeros meses de vida la anemia de este niño de seis meses no se produce a los seis meses entonces tenemos que trabajar desde mucho antes es decir los partos tienen que terminar sin hemorragia lógicamente que es la primera causa de muerte o salvada pero sin anemia ¿no? porque desde ahí se forma esta anemia del niño de seis meses donde es la prevalencia más alta que tenemos a nivel de todo el país donde seis de cada diez niños en el Perú de seis a ocho meses tienen anemia y esta es una cifra del año 2018 tenemos que considerar que si la gestante tiene anemia va a ser como repito una catástrofe para el niño por eso debemos sacarla de la anemia y algo así como ver cuántas gestantes terminan su embarazo sin anemia será un fruto valiosísimo para lo que significa un adecuado control prenatal durante el último trimestre de la gestación el feto acumula hierro suficiente para cubrir sus necesidades durante los primeros cuatro meses de vida extrauterina eso pasa normalmente aquí hay dos cosas que tenemos considerar gestante sin anemia y corte adecuado del cordón umbilical porque estas dos cosas van a permitir que el niño tenga hierro suficiente hasta los cuatro meses de vida cuando las cosas no suceden así es decir cuando la madre sí presenta anemia en el embarazo y no se recupera ese hierro ya no va a durar cuatro meses ese hierro del niño que se encuentra almacenado en su cuidadito cuando nace solamente va a alcanzar dos meses y recuerden que la suplementación de los niños lo estamos empezando los cuatro meses precisamente porque a los cuatro meses ya se le acabó el hierro que tiene almacenado los depósitos pero tiene que venir de una gestante sin anemia la otra situación como les decía que van de la mano es el pinzamiento del cordón eso es sumamente importante o que el cordón deje de latir esta debe ser una estrategia que debemos implementar cuidar y proteger y exigir porque es la única forma de que pasen 75 miligramos de hierro en un minuto a tres minutos a ese niño es como una transfusión de amor y ojo cuando no se hace le están cortando una oportunidad valiosa a ese niño que le va a durar para toda su vida es sumamente importante considerar la lactancia materna porque porque el hierro el poco hierro que tiene la leche materna es suficiente para el niño porque la mayoría salen de sus depósitos y este hierro se absorbe en un 50% tiene una cantidad similar a la leche de vaca pero mientras que en la leche materna se absorbe un 50% en la leche de vaca se absorbe un 10% porque la leche materna tiene alto contenido de lactoferrina y vitamina C tiene bajo contenido de calcio y fósforo porque de alguna manera y sabemos muy bien que el calcio bloquea la absorción del hierro pero la leche materna normalmente tiene un calcio en cantidad menor para que ese porcentaje de absorción sea mayor y tiene vitamina C para mejorar la absorción del hierro entrando entonces a la nutrición de la gestante para prevenir la anemia tenemos que considerar cuatro puntos prácticos para que ustedes tomen en cuenta primero la cantidad de calorías que no debe ser menos de 1800 para que la gestante no se desnutra no debe haber menos de 13% de proteínas en su alimentación y lógicamente proteínas de alto valor biológico que son las mejores que se absorben mejor y permiten la construcción del niño y la construcción de células con mayor efectividad y el tercer punto el hierro hemínico que tiene que haber en alimentación eso ya está sumamente demostrado este estudio es del año 2002 y son factores que se deben tomar en cuenta para una correcta consejería nutricional a la gestante o una consulta nutricional adecuada en la gestante si lo está haciendo la nutricionista qué qué dice el ministerio de salud dice cinco cucharadas de alimento de origen animal para la gestante y eso está en el documento técnico de sesiones demostrativas desde el año 2013 pero ojo si nosotros hacemos los cálculos no encubrir el requerimiento de la gestante que sabemos que son 30 miligramos alguna fuente dice 27 miligramos vamos a decir que son entre 27 y 30 miligramos tenemos dos fuentes dependiendo la CDC o la OMS pero vamos a hacer un cálculo de por qué insistimos en el hierro hemínico sabemos que los alimentos de origen animal tienen hierro hemínico y en la filmina anterior dijimos que eran cinco cucharadas es decir 75 gramos porque son cinco cucharadas cada cucharada de 15 gramos porque tienen que ser llenas vamos aquí solamente hay una lista de alimentos y vamos a hacer un cálculo muy simple por ejemplo la sangre de pollo que ponemos la sangre de pollo porque es la que está en la tabla del cenán pero toda la sangre de todos los animales sirven ahorita ya se está haciendo el ministerio de la agricultura está trabajando muy fuerte para poner a disposición de la madre y de todo el país la sangre de vaca que también es buenísima para sacar de la anemia a todos no solamente la gestante pero tenemos que asegurarnos que tenga las condiciones higiénicas adecuadas y salubres si ustedes pueden ver ahí que tiene cantidad redondeada para no estar trabajando con miligramos 22 miligramos en 5 cucharadas y el vaso tiene 22 miligramos en 5 cucharadas es decir si la madre no tiene acceso a sangre de cuy a sangre de vaca a sangre de pollo podemos utilizar el vaso que es más accesible tiene menos reacción de rechazo en la población y rescatando un hábito antiguo que se utilizaba vaso de res en lo que significa la anemia si nosotros tenemos 22 miligramos en 5 cucharadas en el almuerzo solamente les he puesto ejemplo pero puede ser desayuno y almuerzo puede ser almuerzo y cena puede ser desayuno y cena etcétera etcétera entonces tenemos 22 miligramos más 22 miligramos del almuerzo y la cena son 44 miligramos nuestro requerimiento son 30 miligramos es decir estamos cubriendo el requerimiento de la gestante con cualquier tipo de sangre o vaso pero ojo no es el vaso cocinado y el agüita del vaso no porque esto tiene que durar larga data es decir yo saco de la rocha el pollo y le pongo sangrecita yo saco del tallarín es decir no lo uso del tallarín verde ¿no? de repente yo saco la carnecita picada que iba a usar no la uso y en su lugar pongo vaso es decir la preparación no puede ser fea no puede ser desagradable porque si no va a ser rechazada entonces las preparaciones que tengan yo les he hablado de preparaciones de costa pero hay preparaciones de costa sierra y selva en donde se reemplaza el alimento de origen animal y se coloca estos importantes alimentos otra cosa también se ha demostrado que no puede ser un día al mes un día a la quincena tiene que ser esos dos alimentos que están en rojo tres veces por semana dos veces al día entonces es sumamente importante que tomemos lo que dice cenán y que lo terminemos de construir de esa manera si hablamos del hierro noemínico es decir el hierro vegetal y trabajamos también con las cinco cucharadas de alimento podemos ver cuánto hay por ejemplo en la beterraga en la beterraga cinco cucharadas de alimento dice 0.6 al 0.6 para 30 cuánto te faltaría después la lenteja en el cinco cucharadas tiene tres miligramos y más adelante vamos a hablar de la absorción ahorita solamente estamos hablando de cantidades si la selga o la espinaca que es tan famosa no tiene tres miligramos hablemos más adelante de la absorción como les decía pero estamos hablando de tres miligramos contra los 30 a los que yo tengo que llegar por eso es sumamente importante que tengamos la meta establecida porque no está prohibido ningún alimento por supuesto que no usen beterraga usen espinaca usen las menestras usen las todas pero siempre en la alimentación de la gestante no debe faltar el hierro hemínico en las cantidades que hemos conversado en la filmina anterior acá están modelos de almuerzo para gestantes y puerperas también del cenán como ustedes pueden ver es la comida es un plato preparado como les decía no es algo que tenga mala vista que tenga mal sabor sino es la preparación normal la que tenemos que impulsar y aquí tenemos que hablar de la biodisponibilidad del hierro porque a cada momento hablamos del hierro hemínico y dejamos un poco de lado el hierro no hemínico la biodisponibilidad del hierro es la proporción de hierro de los alimentos que es absorbido y utilizado por el cuerpo tenemos el hierro hemínico y el hierro no hemínico entonces el hierro hemínico se encuentra únicamente en los alimentos de origen animal pero ojo su absorción es de 10 a 35% mientras que el hierro no hemínico su absorción es de 0 hasta 10% esas son las diferencias entre el hierro hemínico y el hierro no hemínico mientras que yo puedo llegar con el hierro no hemínico hasta el mínimo del hierro hemínico de absorción con el hierro no hemínico solamente llegaría hasta un 10% siempre y cuando no hayan factores que bloquean la absorción del hierro vegetal ¿cuáles son los factores que favorecen la absorción del hierro vegetal o no hemínico? porque el hierro hemínico se absorbe haya o no haya bloqueadores primero el factor cárnico es importante que cuando haya una preparación o alimento que tiene hierro no hemínico en cantidades superiores a los demás alimentos de origen vegetal se coloque 90 a 100 gramos de carne no es una muestra de carne no es un pedacito de carne tiene que llegarse a 100 gramos para que mejore la absorción de hierro no hemínico por eso la necesidad de que impulsemos alimentos económicos porque no le podemos decir a la madre póngale 100 gramos de bistec cuando la carne de res tiene 3 miligramos de hierro en 5 cucharadas entonces impulsemos los más económicos y los más nutritivos otro factor que favorece la absorción es el ácido ascórbico bastante conocido por todos pero se tiene que llegar a 25 miligramos no son gotitas de limón en una ensalada si es un jugo entero de lo que significa jugo de naranja o cualquier jugo de cualquier verdura o fruta que se encuentre al lado pero no se trata de gotitas de limón hemos escuchado varias veces que le dice échale en ensalada sus gotitas de limón ahí no llegas a 25 miligramos por lo tanto el efecto no se produce si tienen que llegarse a esa cantidad tenemos la vitamina A y el beta caroteno que también disminuye el efecto inhibidor de lo que son los fitatos y los polifenoles y se encuentra la vitamina A en zanahoria brócoli hígado mantequilla por eso es que la la preparación de la alimentación de la gestante no solamente es sangrecita con arroz incluye una alimentación balanceada donde hay tubérculos donde hay harina donde hay alimento de origen animal por supuesto verduras recién ahí podemos hablar de una alimentación balanceada donde hay una sinergia positiva entre uno y otro nutriente los fitatos forman complejos insolubles que impiden la absorción del hierro disminuye la absorción ojo entre un 50 a un 80% se puede bloquear pero se encuentran donde se encuentran los fitatos en las leguminosas o en las llamadas menestras lo bueno de esto es que la fermentación ayuda a que se se deje sin efecto su poder bloqueador después tenemos los polifenoles que forman complejos insolubles que impiden la absorción del hierro disminuyendo hasta un 60% es decir un plato donde al lado le vas a poner una taza de té un plato de menestra con arroz al lado le vas a poner una taza de café o de té estás bajando la absorción de la menestra hasta un 60% si utilizas té o café hablando del hierro no hemínico porque se le pusiste sangrecita encima entonces lo que va a hacer es mejorar la absorción tenemos los oxalatos que también se encuentran en las leguminosas o en las menestras pero que se destruyen en la cocción tenemos los carbonatos que también se encuentran en las leguminosas y que también se destruyen por el proceso de cocción pero debo ser debo mencionarlo aquí debo aquí debo detenerme un poquito el calcio es el único nutriente que bloquea tanto el hierro hemínico como no el hemínico incluso reduce la tasa de biodisponibilidad o de absorción entre 30 y 50% donde se encuentran el calcio estamos hablando de la leche y de sus derivados es decir leche yogur queso ahora es sumamente importante que consideres que el calcio no solamente bloquea la absorción del hierro de la alimentación hemínico o no hemínico sino que también produce una interacción entre nutrientes y fármacos se utiliza ciprofloxacino quela el hierro se utiliza ranitidina omeprazole y otros antiácidos se quela el hierro si uso suplemento de calcio que es aquí donde es lo que estamos conversando entonces hay una interacción también recordemos que el transportador del hierro es el mismo transportador del calcio por lo tanto hay una competencia y una taza por ejemplo de leche tiene 200 miligramos de hierro una comida la mejor de las comidas tiene 30 miligramos de hierro y van de uno a uno los 200 miligramos de calcio con los 30 miligramos de hierro es poco probable que en algún momento gane el hierro porque van de uno en uno incluso sigue todavía más calcio en alimentación para poder bloquear por eso es que tenemos que dejarlas dos horas la alimentación que tiene calcio o los alimentos con calcio de la alimentación que tiene hierro para terminar es sumamente importante que consideres que se debe hacer una fuerte educación a la gestante esto la educación a la gestante en hábitos de alimentación en corregir hábitos de alimentación tiene que ser la base de tu intervención acá tenemos en esta investigación mitos y creencias alimentarias se evidencia que por ejemplo utilizan la tortilla de berro para lo que es la anemia y nosotros ya hemos hablado del hierro hemínico y no hemínico dicho vulgarmente necesitarías un camión de berro para que te dé tres miligramos de hierro y eso es imposible de comer también encontramos otra costumbre como el caldo de pichón la rana no la el caldo de cabeza de carnero el caldo de manzana de agua el caldo de hueso como para combatir la anemia la gente también cree que la espinaca la alfalfa la beterraga la rana la celga combaten la anemia y eso hay que desterrarlo poco a poco por último el pollo es el alimento que tiene menos hierro y es el alimento que más consumimos mucho cuidado con eso el pollo tiene en cinco cucharadas un miligramo de hierro más las cinco cucharadas de la cena son dos miligramos de hierro es decir a la gestante le faltan 28 miligramos para lo que significa su alimentación y hasta en la investigación se menciona a Unilife como contra la anemia no tengo nada de ninguna marca solamente estoy mencionando lo que dice la investigación nada más entonces educación alimentaria para desterrar los mitos en alimentación por ejemplo los huevos crudos son más alimenticios es un gran mito ese huevo de ese jugo tan famoso no se absorbe el huevo de codornista está concentrado de nutrientes es mucho mejor que el huevo de gallina además tiene poco colesterol es un mito y quien te lo dice el que vende huevo de codorniz entonces mucho cuidado con eso necesitas dos o tres huevos de codorniz para que sea un huevo de gallina para que equivalga a un huevo de gallina y se está haciendo gastar a la madre por las puras en un alimento que los puedes conseguir mucho más económico y por último la beterraga evita la anemia ese mito hay que desterrarlo muchas gracias muchísimas gracias a usted licenciada Rosalena ha sido bastante instructiva en el tema y sobre todo en orientar a todo el personal de salud en conocer todas estas ampliaciones que tenemos sobre la parte nutricional de nuestras gestantes con un tema tan prevalente como estamos teniendo lastimosamente en nuestro país que es la anemia en nuestros niños importante todo lo mencionado sobre la importancia del hierro hemínico versus el hierro no hemínico todas esas creencias que muchas veces encontramos en consultorio y todo el sustento que tenemos para poder recitarlo importante también destacar que todos deberíamos trabajar en forma articulada trabajar en equipo las diferentes especialidades quien les habla es médico la intensidad es nutricionista y cada uno puede aportar desde su punto de vista los conocimientos para poder lograr y mejorar la salud de nuestra población la idea es que trabajemos todos juntos en equipo y nos podamos complementar y así podamos sumar en la lucha contra la anemia que tenemos en este país en estos momentos bueno muchas gracias también a todos nuestros participantes el día de hoy se han encontrado conectados el centro de salud de Augusto BLE y A desde Tacna nuestros amigos del materno neonatal desde la derecha huancabelica también desde Tamborrande Suyana Piura de la estrategia sanitaria de alimentación y nutrición saludable de ICA también de la Dizanda Huaylas del establecimiento de salud y desde la red Picota de San Martín del hospital del Ircay desde su unidad de estadística el hospital amazónico de Bucalpa desde Ucayali el hospital Guillermo Díaz de la Vega desde Abancaya Purímac nuestros amigos de Nutrición de la Direza Tacna del puesto de salud Tanchonga desde Angaraes Huancabelica del puesto de salud La Palma desde Tumbes de la red Chota de Cajamarca de la red Centro de Ayacucho de la red Tacobamba de la red Huaytara de Huancabelica de la micro red Ovas desde Huánuco desde la red Castro Virreina de Huancabelica del policlínico parroquial Belén de Cusco y desde la Direza Cajamarca para ellos nuestro cordial saludo y muchas gracias por participar de las telecapacitaciones Bueno, nos están haciendo llegar algunas preguntas licenciada nos preguntan de acuerdo a lo mencionado con respecto al hierro hemínico si la sangre de otros animales ya sea red cordero pavo tienen un contenido de hierro similar a la sangre de pollo Hasta ahora sabemos que la sangre de vaca tiene una excelente cantidad de hierro inclusive superior a la de pollo Cuando ya se están haciendo las averiguaciones porque todavía tenemos que esperar la tabla de Senan de otras referencias es que la sangre de vaca tiene muchísimo más que la sangre de pollo incluso la sangre de chancho tiene muchísimo más que la sangre de vaca y la sangre de pollo incluso pero lo malo es que tenemos que ver de dónde viene esa sangre no podemos utilizarla de cualquier forma porque tiene que estar salubre para poderla utilizar y por eso se están haciendo todas las gestiones al respecto la sangre de cuy tiene una excelente cantidad de hierro que podemos utilizarla si tenemos acceso entonces si nosotros garantizamos que está higiénica y salubre debemos utilizarla si no la más higiénica y salubre actualmente es la que conseguimos en el mercado la de pollo perfecto muchas gracias bueno nos preguntan también si hay algún estudio que pueda haber tratado sobre la degradación del hierro ante efectos de cocción o si hay alguna alteración con respecto a los miligramos de hierro hemínico en los momentos de cocción de la sangre en realidad no es que se pierda la sangre cuando perdón no es que se pierda el hierro cuando se coce lo que pasa es que cuando se coce se concentra la cantidad de hierro porque tiene menos agua no por eso es que cuando damos la cantidad de hierro estamos hablando de la sangre de pollo cocida que la sangre de pollo cruda tiene menos hierro porque tiene más plasma no pero esa es la única diferencia en realidad mientras más concentra ITC más hierro tiene perfecto muchas gracias nos preguntan también en relación a lo mencionado sobre los suplementos de calcio en qué tiempo en qué periodo de tiempo podríamos dar lo espaciado de los suplementos de hierro tiene que espaciarse dos horas si no se espacea dos horas entre la toma de hierro y la toma de calcio en realidad es como si no estuviéramos dando nada porque los dos se unieron y los dos se fueron a la deposición unidos no se absorbió ni el calcio ni el hierro entonces es sumamente importante que establezquemos un horario con separación de dos entre hierro y calcio perfecto muchas gracias bueno nos preguntan también en el caso de la medicación mencionada se mencionó si por protecino antiácidos cuánto tiempo también deberían espaciarse en caso de que un paciente requiera suplementación adicional con hierro si se ha demostrado que en dos horas ya la digestión se dio es decir si en el almuerzo consumió 12 de mediodía o 2 de la tarde su antibiótico lo tiene que tomar mínimo dos horas antes es decir 12 de mediodía entre 10 y 12 ya más cerca ya no porque va a haber un bloqueo perfecto entonces aparte de las dos horas de administrado el medicamento ya podemos dar la suplementación con hierro en caso de necesitar bueno nos preguntan también en caso de la suplementación con vitamina A si es lo que tan importante es en el caso de las puérperas si es requerida esta suplementación por supuesto que se requiere pero está priorizado para las zonas de intervención más vulnerables de los percentiles más bajos del país ellos si tienen obligatoriamente la suplementación con vitamina A porque ahí se ha demostrado que tienen los menores consumos de lo que significa vitamina A y recordemos que no solamente es importante en la gestación sino que también favorece la absorción del hierro noemínico que pueda estar en alimentación muchas gracias bueno nos preguntan también con respecto a la conservación de la sangre para el consumo si puede dar alguna recomendación de cómo se debería dar esta recomendación hacia las personas cuando van a tener la sangre quizás de animales de crianza bueno en realidad los productos tienen que estar refrigerados en la parte de arriba en el frizz y tienen que guardarse en pequeñas porciones solamente la porción que se va a usar es decir las 5 cucharadas o las 10 cucharadas en losa si en losa o en vidrio no puede ir en plástico recordemos que el plástico en el frizz es cancerígeno y tenemos que cuidar a nuestra gestante de todo entonces lo ponemos en pequeñas porciones en el frizz y solamente sacamos lo que vamos a utilizar todos los demás se quedan ahí porque la sacaria el meter implica que se va a podrir mucho cuidado y bueno nos preguntan también qué diferencias existen entre lo que es el sulfato ferroso versus el hierro polimaltosado y cuál sería mejor recomendar en las gestantes si hablamos de lo que es efectividad todos los estudios demuestran que el sulfato ferroso tiene una buena efectividad porque viene como su nombre lo indica en ferroso y es la forma en que se absorbe el hierro en el cuerpo sin embargo hay un problema de efectos colaterales que se presentan en la gestante sobre todo que porque la dosis que se le da a la gestante es alta y cuando nosotros utilizamos vitamina C hay mayor efecto colateral porque tenemos en el lumen mayor cantidad de hierro entonces se ha visto que en cuanto a adherencia el hierro polimaltosado es mejor tiene menos efecto colateral no tiñen los dientes no produce estreñimiento etcétera etcétera lo que pasa que tiene un costo mayor entonces hay que se tiene que tener bastante evidencia de estudios de adherencia para poder tomar una decisión pero por supuesto el polimaltosado hablando de efectos colaterales me permitiría que la gestante termine el tratamiento y en efectividad son iguales muchas gracias nos preguntan también con respecto a la suplementación con vitamina C si es recomendable indicárselo a gestantes diagnosticadas con anemia no está establecido tampoco está recomendado el suplemento en sí solamente los alimentos como les decía solamente se necesitan pequeñas cantidades lo que pasa es que si nosotros utilizamos mucha vitamina C cuando tengamos el suplemento en consumo y al lado de la vitamina C por eso es que se retiró en algún momento la vitamina C al lado de lo que es la suplementación porque teníamos mucho hierro en el intestino en liberado porque esa es la función de la vitamina C liberar ese hierro para permitir la absorción pero eso ocasiona más efecto colateral entonces yo no lo recomendaría solamente las pequeñas cantidades de lo que significa la alimentación no como suplemento nos preguntan también si podría mencionarnos que tanto hierro pueden otorgar estas galletas fortificadas con hierro que se han visto en algunos casos y si se deberían o no dar en las gestantes bueno la opinión que voy a dar es una opinión personal no es del ministerio de salud porque eso tendría que preguntarse el ministerio pero yo como nutricionista opino que que quien quien está va a a lugares donde la sangre no es posible consumirla porque no tienen refri porque no hay accesibilidad lo pensaría dos veces porque estoy creando el consumo de una galleta que tengo que tiene permanecer todo el tiempo porque es ahí donde se obtiene la sangre ¿no? pero si yo retiro la galleta otra vez se va a producir la anemia porque no hay consumo de sangre que lleva la galleta por eso necesitamos crear el hábito de consumo es decir la sangre perfecto licenciada bueno muchísimas gracias nuevamente por todos los datos brindados por toda la exposición y esperamos tenerla pronto con vosotros muchas gracias también a nuestros participantes muchas gracias hasta luego nos vemos en las siguientes telecapacitaciones no se olviden que el día de hoy también a las 10 de la mañana tocaremos el tema implementación de los nuevos códigos en el manual de registros GIS para la atención materna así que los esperamos hasta luego